¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 351 del manga de Black Clover. Así es, después de una semana de descanso, finalmente estamos de regreso, para observar en primera instancia el enfrentamiento de Asta contra el dragón. Y debo admitir que este dragón me ha dejado completamente sorprendido. La verdad es que no esperaba tanto de esta criatura, y ya veremos cómo es que lo derrotan. Por otro lado, también en este capítulo se nos relata el pasado de Ryuya, y la razón por la que fue capaz de convertirse en Shogun sin poder mágico. Una historia realmente interesante. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 351 está titulado El Shogun del País del Sol, obviamente haciendo referencia al pasado de Ryuya. Y ahora sí, comenzando con el episodio, justamente continuamos donde nos dejó el anterior. Es decir, en el comienzo del enfrentamiento entre Asta y el dragón de cinco cabezas. De primera instancia podemos ver que este dragón tiene un tamaño colosal, ya que apenas si alcanzamos a ver a Asta cerca de su cuerpo. Independientemente de todo, la batalla avanza tal cual como lo habríamos predicho. Es decir, Asta puede cortar las cabezas de este dragón sin tanto problema, utilizando su nuevo Ceten, por lo que la batalla parecería estar resuelta. Sorprendentemente esto no es así, ya que el dragón es capaz de regenerarse a pesar de que Asta ha utilizado antimagia. De esta manera complicando muchísimo el combate. Y aquí surge claramente la pregunta, ¿Cómo es posible que el dragón de cinco cabezas pueda regenerarse? Y honestamente yo creo que la respuesta más lógica es que no está utilizando magia para lograr esta habilidad. Podría ser que esta habilidad sea algo natural de su especie, es decir, algo así como las lagartijas que pueden recuperar su cola. De igual forma este dragón es capaz de regenerar sus cabezas. Por otro lado una teoría que también me pareció muy interesante es que realmente este dragón tenga una especie de núcleo mágico. Con la cual distribuye toda la magia hacia alrededor de su cuerpo y las cabezas directamente no sean la fuente de este poder. Por lo que al cortarlas no se detiene el flujo de magia y de igual manera la magia puede llegar desde el núcleo hacia las cabezas para curarlas. Honestamente esta sería una opción aunque yo entendería que una vez utilizada la antimagia para un corte ya no podrías recuperar esa parte. De hecho recuerdo en la batalla contra Dante a pesar de que este podía crear diferentes partes de su cuerpo, manos y otras cosas. Donde cortaba Asta ya no se podía regenerar. La verdad es que este misterio me llama la atención pero obviamente hay varias posibilidades para explicarlo. Esto debido a que el dragón de cinco cabezas es una criatura que no conocemos. Y sin duda alguna creo que el dragón ya supera al Majin por mucho. Porque como sabemos con esto el Majin ya habría caído pero el dragón es capaz de seguir luchando. Pero bueno después de toda esta situación ahora si pasamos con la batalla de Hit contra Yosuga el Ryusen más fuerte. Donde observamos que Hit está utilizando su poder de hielo para atacar en múltiples direcciones a Yosuga. Ya que como recordaremos esta es la debilidad principal de los Ryusen. Es decir realizar ataques donde ellos no tengan la capacidad de esquivar y utilizar su técnica de combate. Pero bueno antes de continuar con el combate observamos que Yosuga le dice a Hit que lo único que tiene son movimientos vistosos. Pero claramente con eso no podrá ganar. Mientras observamos como el hielo no es capaz de perforarlo. A lo que Hit le dice que no puede permitirse perder por el bien del mundo correcto de Lucio Sama. De esta forma observamos como Yosuga sonríe diciéndole que desde su punto de vista es natural que piense que tiene razón. Explicándole que él no conoce a su líder. Pero su deber en ese momento es pelear por el bien de su shogun. De esta manera comenzando un flashback para relatarnos el pasado de Ryuya y Yosuga. Explicándonos en primera instancia que Yosuga era el más fuerte de su isla. Y nadie podría rivalizar con él a excepción del mismísimo Ryuya. Estos dos oponentes iban a pelear para determinar quién es el más fuerte. Y así uno de los dos obtendría el puesto de shogun. Lamentablemente a la edad de 17 años ocurrió una terrible epidemia en sus provincias. Lo cual causaría una increíble cantidad de muertes. Además esta enfermedad afectaba principalmente a aquellas personas con poco poder mágico. Por lo que si esta epidemia se extendía acabaría con todas sus provincias. De esta forma se nos dice que la única cura posible para esta enfermedad era la hierba del alma viviente. Lamentablemente se decía que esta hierba estaba extinta. Y la única manera de poder encontrar esta hierba. Era utilizando una habilidad especial que existía en la tierra del país del sol llamada Tengetsu. Siendo este el poder de un ojo que todo lo ve. Explicándonos que al parecer los únicos que serían capaces de obtener este poder. Debido a su enorme poder mágico serían Yosuga y Ryuya. Sin embargo el precio para obtener este ojo era entregar todo su poder mágico. Obviamente esta era una situación bastante arriesgada. Ya que sacrificar todo el poder mágico por una posibilidad de salvar a los demás. Era un riesgo y sacrificio bastante elevado. Debido a que estos dos eran los más fuertes. Y desde la perspectiva de Yosuga no tendría sentido hacer este sacrificio. Si tal vez ni siquiera sería posible salvar a los otros. Básicamente se estarían sacrificando por una posibilidad. Por lo que él comenzó a considerar el hecho de sacrificar a todas aquellas personas por conservar su poder. Pero el pensamiento de Ryuya era completamente diferente. Ya que este sin dudarlo dice que si eso es todo entonces él dará su poder mágico para salvar a los demás. Dejando completamente sorprendido a Yosuga. Preguntándose si acaso a Ryuya no les interesaba convertirse en Shogun. Pero a pesar de este sacrificio a final de cuentas. El poder de Ryuya si fue útil. Ya que logró obtener la hierba del alma viviente. Y salvar a todas esas personas de la epidemia. Aunque directamente Yosuga estaba molesto con Ryuya. Ya que debido a ese sacrificio había perdido a su oponente y rival ideal. Aunque sorpresivamente a pesar de que Ryuya perdió su poder. Este no cambió para nada. Ya que siguió ayudando a los demás. Además de que comenzó a obtener una enorme cantidad de seguidores. Dejando completamente sorprendido a Yosuga. De esta forma observamos que cuando llegó el momento de elegir al siguiente Shogun. Explicaron que por popularidad y logros. Obviamente Ryuya tendría que ser el candidato ideal para convertirse en Shogun. Pero lamentablemente este no tenía ningún poder mágico. Por lo que a final de cuentas el elegido tendría que ser Yosuga. Pero directamente observamos como Yosuga reconoció a su rival. Diciéndole Ryuya tú eres el Shogun. Debido a que gracias a todos sus logros. Él también lo reconoció. Por lo que sin dudarlo aceptó el puesto del séptimo Ryusen. Obviamente el Ryusen más fuerte. Para apoyar a Ryuya en todo lo que fuera necesario. Y bueno la verdad es que esta historia se me hace extremadamente interesante. Y nos plantea varios misterios. De primera instancia voy a dar una disculpa pública a Ryuya. Ya que si al parecer este es el ser más puro que hayamos conocido. No tenía ni un rasgo de maldad. Y honestamente creo que varios de nosotros teníamos dudas al respecto de él. Pero parece ser que no va a ser un traidor ni nada por el estilo. Al menos ahora ya sería muy complicado que lo fuera. Y bueno por otro lado hablando de los misterios que se nos plantea en este punto. El ojo de Ryuya es bastante sospechoso. Ya que pareciera ser un contrato con alguien. Debido a que Ryuya tuvo que ofrecer todo su poder mágico para obtenerlo. A mi parecer este contrato me parece bastante similar al que hizo Asta por ejemplo con Liev. Para entregar una parte de su cuerpo. O a los que hizo Zenon en su momento. Por lo que sin duda alguna el contrato de Ryuya es bastante misterioso. Creo que si hay grandes posibilidades de que este sea el ojo de Astaroth. O de algún otro demonio. Además de que también el hecho de que tuvo que sacrificar su poder mágico por un poder. Me hace pensar que tal vez ocurrió lo mismo con Asta. Es decir la magia de Asta fue sacrificada pero con un precio. Tal vez Asta tenga todavía un poder que no ha sido revelado. Honestamente esto se me hace bastante interesante. Por otro lado algo que me llama la atención. Es que Ryuya en efecto era un peleador excelente. Y uno de los más poderosos de su país. Por lo que creo que sería un desperdicio si a futuro no lo vemos pelear de alguna manera. Una de las opciones que hay aquí es que Ryuya pueda transformarse en paladín. Y creo que esta sería una posibilidad bastante grande. Ya que Ryuya directamente tiene la técnica de combate. Y combinando esto con su ojo y un gran poder. Creo que sería un adversario inigualable. Obviamente ya no veo a Ryuya traicionando a los demás. Por lo que la opción de paladín me parece bastante viable. Pero bueno ya veremos si esto llega a darse. Y bueno ahora si continuando con el capítulo. Observamos que Hit está bastante sorprendido. Ya que a pesar de sus múltiples ataques. Él no puede hacerle nada a su adversario. Mostrándonos ahora si la nueva transformación por parte de Yosuga. El cual utiliza la magia de hierro soldado de hierro. Obteniendo una especie de armadura de hierro. Con la cual es capaz de bloquear todos y cada uno de los ataques que le lanza Hit. La verdad es que esto se me hace algo similar al mana skin. Básicamente es un refuerzo de cuerpo completo. Y honestamente este tipo de magia me recuerda mucho a la de Fuhagot. Por lo que creo que tiene mucho sentido que este sea el Ryusen más fuerte. Ya que tiene cierta similitud con Fuhagot. Pero bueno después de mostrarnos este increíble poder. Observamos como Yosuga es capaz de cortar directamente a Hit. Diciéndole mala suerte amigo soy el más fuerte de aquí. Y bueno al parecer la derrota de Hit está prácticamente confirmada. Aunque bueno todavía no sabemos si los paladines tienen regeneración. Cosa que se me haría probable ya que supuestamente se iban a crear cuerpos inmortales. Por lo que tendría sentido que Hit no haya sido derrotado. Aunque bueno tendríamos que ver qué pasa después. Por otro lado observamos como los Ryusen que habían sido apaleados anteriormente. Comienzan a levantarse para seguir en la pelea. Mientras que se observa algo espectacular. Ya que Ryu ya comienza a gritar. Que aunque nadie más lo sepa. Él los ha observado todo este tiempo. Sus peleas, sus pensamientos, sus esfuerzos. Por lo que no hay manera de que sean derrotados aquí. Así que vamos a derrotar al dragón de cinco cabezas. Estas palabras obviamente motivan muchísimo a los Ryusen. Los cuales se levantan para seguir en el combate. Mientras le dicen tú eres el mejor Ryu. Además de que todas estas palabras están siendo apoyadas por el Ryusen músico. El cual supongo que está recuperando a sus aliados. Cosa que se me hace bastante interesante. De esta manera ahora se nos muestra a Yosuga una vez más. El cual dice pues bien hasta aspira a estar a la misma altura que Ryu. ¿Podremos convertirlo en un hombre así? Y bueno hay que ser honestos. Hasta es bastante similar a Ryu ya. Y creo que habría tomado la misma decisión que él. Pero bueno un detalle muy interesante a resaltar en estas últimas viñetas. Es que tenemos la oportunidad de ver un fragmento del rostro del tipo con máscara. Así es al parecer debido a la pelea su máscara se rompió. Podemos ver una parte de su rostro. Directamente al parecer este personaje es albino. ¿Será que estamos frente al padre de Hasta? Esta honestamente no lo creo pero claramente es una posibilidad. Por otro lado también su rostro se ve algo oscuro y dañado. Por lo que es posible que tenga alguna cicatriz o quemadura en él. La verdad es que esta revelación va a ser bastante interesante. Y bueno también ya después de este levantamiento de los Ryusen. Surge la pregunta. ¿Cómo demonios van a derrotar al dragón de cinco cabezas? Yo creo que este dragón va a tener una debilidad bastante clara. Aunque todavía no estoy seguro de cuál va a ser. Yo pienso que una de las opciones podría ser que el dragón sea como Daki y Yutaro. Es decir que tengas que cortar las cinco cabezas al mismo tiempo. Para así derrotarlo tal vez esa sea una opción. O por otro lado como mencioné antes. Tal vez el dragón tiene una especie de núcleo. De la cual se basa toda su magia. Y ese debería ser exterminado. Por lo que los Ryusen tendrán que crear una apertura. Para que Hasta pueda finalizar con este combate. Otra cosa que me llama la atención de esto. Es que a pesar del discurso de Ryuya. Y Shika no se ha levantado. La verdad es que estoy consciente del trauma que ha recibido. Pero si me gustaría ver que se levante. Gracias a los gritos de Ryuya. Eso sería espectacular. Pero ya veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios. Y bueno ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carolina Suárez. Yoratan Rodríguez. Abraham Aldaz. Rodrigo Lescano. Miguel Ángel. Jorge Ventura. Red Hood. Daniel Benigno. Albert Palmer. Cien. Nibia Mcraft. Da Benekis. Fernando Cofre. Alex Pilo. Pablo. Jocelyn Záratez. Oida Mendoza. Isael López. Andrés Fe. Víctor Ville. Miguel Bautista. Jemix. Mustani Mepiano. Tupa. Joshua Abadillas. Simrits. Gabriel Leonardo. Manu. Manu. Luis Roberto. Andrés Sánchez. Natsu Dragnil. Antonio Sevilla. Rux B. Blue Top. Sebastián Pérez. Rodrigo Mesa. José Antonio. Saúl Ramos. Dad Persson. Ramiro Anaya. David Santa Cruz. Rodney Díaz. Thundercats. Vladimir Caballero. Edson Contreras. Jorge Herrera Valle. Noa 2G. It's Time. Carlos Guerrero. Luis Rodríguez. Luis Legia. Deat 13. Autista R. Rey D. Olvera. Claudio Benítez. Antonio E. Rain 5 05. José Luis Carrillo. Alfred Sam. Fanny Morales. Juan Pablo. Rades. Brand. Paulex 29. Adrián Riscovilches. Ludwin Romero. Alex Gamer. Caboyat 24. Alejandro Castaneda. Y Beca. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. D-d-d-d-d.